¿Estás listo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás cerca de tu victoria? No sé si lo sabes. ¿Es una red especial para usted? Bueno, no lo pienso mucho. Llevo ya bastantes años jugando a buen nivel. Solo me fijo en el día a día. Me enfoco mucho en mi trabajo diario. Eso es lo que me hace jugar bien y lo que más me importa. Mira, es un tema muy conocido ahora para hablar sobre el fin de la carrera, como Daniel Collins y como Andy Murray, pero también los jugadores son un poco frustrados sobre este tema. ¿Cómo sientas sobre este tema en general? Si alguien pregunta a ti sobre eso. Bueno, yo creo que en esta vida todo se acaba. Y yo creo que hay que tratarlo con naturalidad. Yo creo que es una cosa que algún día llegará. Y bueno, espero llevarlo bien. De momento estoy muy enfocado en mi carrera tenística y es lo que más me importa. Y sobre la tierra aquí y esta temporada, ¿cómo sientas? ¿Tienes mucho optimismo sobre hasta Orlongados, por ejemplo? Bueno, tengo que ir poco a poco. Tengo que ir día a día. De momento creo que he comenzado muy bien el torneo aquí en Storill y a preparar la siguiente ronda. Gracias. 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 Gracias.